La Barrena La Barrena La Barrena La Barrena La Barrena La Barrena Me llamo Seyatze Beloki Aquí en AIA soy barrenador, soy el que hace la barrena a los cañones y llevo ya 14 años con este oficio. Mi trabajo consiste en hacer la barrena que es abrir el cañón, el ánima del cañón a la medida que se requiere que haya pedido el cliente o dependiendo del calibre y hacer la recámara y después ya dejarlo terminado y listo para disparar. Bueno, es un trabajo diferente, más delicado, tienes que medir muy bien, tienes que estar muy atento a lo que te han pedido, a las medidas que se exigen y bueno, es un tipo de máquina y herramienta que no es ya tan moderno, es más artesanal, bueno, un poquito más antiguo. Quedan muy pocos que sean barrenadores, ya no queda gente que haga este oficio, entonces ya es muy exclusivo. Me llamo Borja Chaluce y llevo 10 años trabajando en Aguera y Aranzábal, tengo 32 años. Soy ajustador de cañones, hago todo el proceso del cañón entero, desde mecanizado del cañón hasta el ajuste de la lista, el soldado del cañón, toda la parte del cañón me encargo yo. Empecé aquí en Aguera y Aranzábal en la sección de máquinas, se me propuso entrar en la parte de cañonista, digamos, y al ver que había bastante trabajo en eso, pues dije, me voy a animar, y de eso ya hace 8 años, y me metí en el tema de los cañones porque vi que era algo más artesanal, algo más, no solo exclusivo, sino que estás pendiente de ello tú, cada paso que das es por algo que te han pedido, nada es igual. Yo sé que cada cañón que hago es para un cliente específico, o sea, no es que sea como otro tipo de talleres, piezas en serie, entonces aquí en cuanto entra un pedido yo sé que es para alguien, ciertas medidas, largo, corto, tipo de peso que tiene que tener, o sea, son precios, que eso al final es para gente que lleva años cazando, tiene cultura de caza, los padres, los abuelos, entonces eso es un poco difícil de convencer a la gente de que guste. Esto sigue en pie, no solo haya, sino en la escopeta en sí, y animar, pues la verdad es que en Eibar, salvo la parte de mecanizado, no hay, que está en la armera, que se te enseñan a mecanizar y tal, CNC y todo eso, pero la parte de aprender a nivel básculas, cañones, todo eso de trabajo manual, se aprende aquí. Soy Raúl Martín, soy basculero, empecé con 16-17 años prácticamente, a través del oficio de mi padre, que me gustó, tampoco tenía intención de seguir estudiando y aquí estoy, siendo basculero, expulsor también aprendí y apertura. Y hago lo que es encajar las básculas, cañón, las distintas piezas, unirlas y darles movimiento, hasta que se lo paso al culatero. Yo cojo las piezas en bruto, le doy forma, le doy movimiento y no es difícil, digamos. Nosotros lo que es la satisfacción de acabarla y es como hacer algo único, que es para una persona especial y muy personal, y que luego el cliente esté satisfecho y luego ese arma, pues durará 40 o 50 años. Y entonces es algo único y especial, que luego lo darán sus hijos o nietos o quien sea. El futuro lo veo un poco complicado. El lado posible, pues es la satisfacción personal de hacer algo realmente único, porque en España o en el mundo estaremos muy poquitos en este oficio. Es algo artesanal y con el tiempo se perderá seguramente, porque ya la máquina ha evolucionado un montón y entonces esto es algo muy exclusivo. Mi nombre es Juan Francisco Martín, me conocen por Juan en el sector. Llevo desde el año 1966. Cuando llegué aquí a Ibar, yo no quería empezar a estudiar de nuevo porque no conocía a nadie. Empecé a buscar trabajo y casualidad que empecé aquí, en Armas Garvey. Y tuve que engañar a Jesús porque le dije que tenía 14 años en aquella época. Digamos, superviso todas las operaciones y es en la terminación. La diferencia de cuando empecé yo ahora es abismal. Entonces había muchísimo trabajo. Entonces se trabajaba en serie, ahora se trabaja a mano y por pedido. Y algo muy especializado para el cliente. Bueno, mi trabajo consiste en supervisar, revisar todas las operaciones de los anteriores operarios que han pasado. Y que todo encaje, vaya bien, para que el arma funcione perfectamente. Tardar, nunca hemos puesto, no nos hemos parado a mirar. Pero sí que estamos dando plazo últimamente de 7-8 meses. Desde que el cliente nos encarga un arma hasta la terminación. Dependiendo del modelo, claro. A los jóvenes yo les animaría porque no es como estar delante de un ordenador o una máquina que te lo haga. Aquí lo tienes que hacer tú, con tus manos. Y eso es muy satisfactorio. Y yo animaría, aunque no hay mucho trabajo, pero si eres bueno, eres constante y te gusta este oficio, no hay ningún problema. Yo siempre digo, si hay un demandante, tiene que haber alguien que le dé respuesta a eso. Y siempre habrá alguien que le guste algo personal, muy o personalizado. Nada hecho en serie, como se está haciendo casi todo. Esto llegará el momento que sí, que daremos testimonial. De igual cuatro o cinco armeros. Y antes éramos, por decir algo, dos mil o tres mil. Aquí en Eibar, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Hay que adaptarse a los tiempos. Me llamo Roberto Alonso, llevo en Armas Garbi desde el año 1999. Soy culatero y empecé en este oficio un poco porque acabé el instituto, no sabía muy bien qué hacer. Y en la escuela de armería me informaron de que era un oficio con mucha salida. Que se iba a jubilar mucha gente y que había mucho trabajo. Y aquí estoy. Pero en estos tiempos el trabajo ha bajado mucho. Se vende básicamente escopeta de alta gama. En tiempos se vendía mucha escopeta de gama baja y gama media. Y tenía muchísima salida este oficio. Hoy en día lo veo complicado. Mi trabajo consiste en trabajar la madera. Yo lo que hago es todas las piezas de hierro ajustar en las dos piezas de madera básicas que hay en la madera, que son el guardamanos y la culata. Encajo las piezas. Hago el vaciado para que todos los mecanismos interiores y de movimiento funcionen correctamente. La culata también lo mismo. Se hace a la medida y al gusto del cliente. Con el tamaño, la curvatura, el desvío y todo lo que el cliente exija. El largo, la cantonera de goma, el óvalo de oro, el óvalo de plata. Lo que el cliente exija o pida en este caso. En la madera yo lo hago. Me llamo José Luis Manzano, soy grabador. Empecé en este oficio a los 13 años. Haciendo dibujo en la escuela de Lucas Alberti. Y luego en el taller de Aguirre y Alzabal. Luego vino la crisis de principios de los 80. Se hizo una reconversión y fui a trabajar a Pedro Arizabalaga. Luego, otra crisis que hubo en los 90, 93 creo que fue. Pues salí del taller y me puse a trabajar por mi cuenta. Varios años. Luego, después, estuve trabajando en Gruya. En Gruya casi un año. Y después de Gruya, a principios del 2000, en Garro. Mi nombre es Iboni Iglesias, tengo 42 años y soy grabador. Yo cuando empecé, estaban mis maestros, que estuvieron conmigo un año o dos años. Se jubilaron y luego me quedé yo solo y a autodidacta, a seguir aprendiendo. A mí la pieza me la entregan purida, en blanco. Y luego hay dibujos clásicos que están en el catálogo del taller, pero los dibujos pueden ser infinitos. Depende de lo hábil que seas para grabar. Eso depende de cada uno. Si es un poco más artista o menos artista, le cogerás antes la mano a grabar. Es verdad que es un trabajo que necesita muchos años. Pues yo he tenido suerte y me manejo bastante bien con los grados que hay aquí. Y bueno, va poco a poco aprendiendo. Y es algo que tienes que estar aprendiendo constantemente. Porque siempre hay cosas nuevas y siempre tienes que estar aprendiendo. Como digo yo, igual en este oficio nunca se acaba de aprender. Porque los dibujos son infinitos. Al hacer el dibujo, se marca con el lápiz y luego con el marcador. Es un rayador que después del lápiz se raya con el rayador para que no se borre el lápiz. Y luego, después de tenerlo ya todo perfilado, se coge el cincel, que es una punta bien afilada, el martillo, se golpea y se va haciendo las canales y las formas. Tenemos dibujos en el catálogo de los modelos que son establecidos ya. Y luego también, si el cliente pide una cosa especial o distinta, se le hace. Los clientes, cuando se hace un trabajo así especial o le gusta, sí, se quedan muy agradecidos. Un trabajo que sea complicado y te queda bien, te queda satisfecho de cómo te ha quedado, claro. Y luego, pues también los clientes te dan la mano, te agradecen el esfuerzo realizado y cómo le ha quedado y que les gusta. Yo, más que nada, es un trabajo que no requiere mucho esfuerzo físico. Es tranquilo, es que requiere mucho tiempo y, no sé, es artesanal, es distinto que cualquier otro trabajo. Y es algo que has hecho tú y el trabajo es distinto. No es una fábrica que es una pieza pum, 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 y es algo más bonito, que lo haces tú mismo. En concreto en mi trabajo, el trabajo mío, si no lo coges de jovencito, es muy difícil. Es difícil porque hay que tener muñeca y con el tiempo también la muñeca se va perdiendo. O sea, no es lo mismo los dibujos que he hecho yo hace 30 años, o 20 o 25, que ahora. O sea, se va perdiendo mano. Y claro, si un joven empieza con 25 años, yo creo que le cuesta más. Que puede ser un buen trabajador en el grabado, pero yo pienso que tiene que ser desde pequeño. Es difícil, es difícil que vengan aquí y aprendan porque, ya han dicho todos mis compañeros, requieren muchos años y la gente no va a estar aquí aprendiendo sin cobrar. Eso es lo primero. Entonces haría falta escuelas o sitios que enseñen este oficio, porque es lo fundamental. Yo pienso que con el tiempo quedarán pocos talleres, pocos talleres y con poca gente, porque no hay un relevo. Por ejemplo, grabadores, jóvenes, yo creo que no habrá muchos. Luego también están las máquinas, que las máquinas también hacen, pero es distinto. El que quiere una cosa así de calidad a calidad, pues tiene que ser a mano. Me llamo José Mari Mucetabana Echea. Soy del Gueta, muy importante. Ha sido pueblo de Armero siempre. Y llevo trabajando en la escopeta 44 años. ¿Qué hago aquí? De todo. Desde afilar herramientas hasta, bueno, ya habéis visto, poner las máquinas estas, que son las fáciles, que es prácticamente apretar botones y si falla algo es corregir. Y luego lo más importante es, cosa que no hemos visto, pero que son todas las operaciones posteriores, como segundas operaciones, que son todos ya de acero rápido y cosas así. ¿Qué más? O sea, de todo. Porque antes de todo se trabajaba mucho más en la escopeta, había más gente y cada uno tenía un puesto asignado. Prácticamente se pasaba todo el año haciendo las mismas piezas. Ahora, como somos pocos, pues cada uno tenemos que hacer de todo. Ese es mi trabajo. En su tiempo había gremios de todo. Había gremios de cajeros, gremios de culateros. En aquellos tiempos ahora, pues, lo que te he dicho. Ahora puede venir uno para las máquinas, ¿eh? Para trabajar en máquinas puede venir prácticamente cualquiera que en 15 días ya lo tiene más o menos controlado. Otra cosa ya lo que se dedican en ajuste y limado y cosas de esas. Eso ya es otro mundo. O el grabado. Eso no se aprende ni una semana ni en un año. Eso no son cosas que se han aprendido de jóvenes. En cambio, aquí lo de máquinas no tiene mucho misterio. Lo de máquinas no tiene mucho misterio. Lo de máquinas no tiene mucho misterio. Gracias.